¡Suscríbete al canal! La Campechana es sin duda una de las cocinas más ricas y variadas porque en ella están presentes las tradiciones culinarias europeas, caribeñas y prehispánicas, que representan una interesante fusión de tiempos y culturas y que incorpora lo mismo productos del mar que del campo. Esta riqueza se fue consolidando también porque Campeche fue un importante puerto que conectaba con otros como Veracruz, La Habana o Nueva Orleans, lo que permitió que arribaran a esta localidad una diversidad de productos que ingresaban directamente o clandestinamente hasta las cocinas de los campechanos, como vinos, jamones, chorizos y diversas especies procedentes de Europa o Asia. Un ejemplo muy claro de esta interesante amalgama de sabores y tradiciones es el pan de cazón, en donde se mezclan la tortilla de maíz, el jitomate, el frijol y el chile, originarios de México, con la manteca de cerdo y, por supuesto, el cazón, que es un tiburón pequeño. Como señala el investigador Ricardo Muñoz Zurita, consiste en tres tortillas de maíz apiladas, untadas con frijoles negros refritos y rellenas de cazón frito, que son bañadas generosamente con salsa de jitomate y servidas con rebanadas de aguacate y chile habanero. La salsa puede ser chiltomate o una de jitomate con cebolla y chile habanero asado o entero, pasada por el tamul, que es un mortero similar al molcajete, pero hecho de madera. En muchos establecimientos se sirve como entrada y en otros puede ser el plato principal. Si bien la gastronomía campechana comparte muchos platillos y técnicas con el resto de la península de Yucatán, hay que subrayar que tiene una personalidad muy definida, que se remonta a la época en que la cultura maya predominaba en la región, la cual se enriqueció con la llegada de los españoles y, más tarde, incluso con la presencia de los piratas, que aportaron a las expresiones locales nuevos componentes y formas de preparación. La ciudad de Campeche es famosa por su refinada comida y por la alta calidad de sus guisos y preparaciones, ya que además de elaborar los platillos típicos de la península, los campechanos cuentan con una gran variedad de productos del mar, especialmente el camarón y el cazón, del cual se preparan empanadas, panuchos o que simplemente se sirve fresco. Sigamos disfrutando de nuestro enorme acervo culinario. Para conocer más de nuestra cocina, los invito a visitar mi página web saborearte.com.mx y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México.